La pena y vergüenza que en el siglo XXI, ¿dónde está Rosa Sandra, la gobernadora? Hay una familia que vive, luego de que lo colapsó la casa, en el caparazón de un autobús. Miren, esto de la lluvia, miren lo ahí, esto da pena. Esto de la lluvia, miren una señora allá que se ve que no tiene... Ahí vuelve llover y esa gente va a irnos otra vez, ¿no pueden dormir? Porque ese caparazón ahí le va a caer todo. Pero yo entiendo que la defensa civil, igual que la gobernación, que hasta me infló a la gobernación en esto, porque yo voy a decir algo. Yo criticaba mucho a Aura y a la otra, pero Aura se bajaba en esto. Entonces, Rosa Santos debe de ir rápido en auxilio a esta señora. Porque yo creo que yo voy a decir a los señores. Yo no estoy de acuerdo con eso de construir casa nueva. Sí, hay que hacerlo en sitios diferentes, pero por ejemplo, si hay personas que tienen un terrenito que es propio y la casa es de ellos, vamos a reconstruir esa casa. Ahí, a toda esa gente que está por ahí, que estén en los terrenos de ellos. Vamos a hacer algo mejor para que disfruten más. Una reconstrucción de su vivienda. Pero da pena que esta señora, que esto es Bernarda Marte, vive a su madre de 80 años de edad. ¿Usted sabe lo que es eso? Con problemas de salud. Su esposo, usted le dijo de esta, en la misil extrema. Eso es en el ingenio abajo. Atención a Ediváez. Ediváez le toca a eso. A Ediváez, el rifero, le toca a eso. Porque él es el alcalde, el encargado de la Junta ahí. El rifero Ediváez. Tiene que ir a un sitio rápido a esta familia. Anulfo, atención al rifero Ediváez. Porque él es rifero, él no es banquero. Banqueros son los grullones, la gente que me aleja en banco. El que vende el número es rifero. Y que el banquero no habla, no habla lo que es un rifero. Atención al rifero Ediváez. Eso te toca a ti. Ve en ayuda a esa gente. Atención a Hipólito. Esa gente. No, Hipólito Martínez. Anulfo. Anulfo. Ve ahí. Es el auxilio de esa gente. Hipólito Martínez se lo va a ganar sin fuego, mire. Ni siquiera un cargo a regidor nunca. Mamalo, coño. Toma el cortecito del abogado.